Remar informa desde El Salvador Remar El Salvador está finalizando las obras de la segunda planta de la panificadora que para consumo de sus casas de acogida y como fuente de financiación tienen marcha en este país centroamericano Los jóvenes acogidos y los misioneros, codo con codo avanzan laboriosamente la construcción demostrando un entusiasmo encomiable El Salvador fue una de las primeras expansiones internacionales de la ONG y desde hace más de dos décadas, contra viento y marea Remar ha abogado mar adentro para ayudar a los más desprotegidos de este bello país tan maltratado por los conflictos bélicos y que tantas vidas sin esperanza ni futuro se perdían ante el desinterés internacional La visión misionera de Porque Vemos Vamos hizo necesaria la rápida intervención de esta ONG y fue abriendo casas de acogida para familias, niños y ancianos por las que han pasado miles de personas que ahora guardan un excelente recuerdo de la entrega y el trato exquisito que recibieron La ONG Remar cuenta con la ayuda de empresas y particulares que generosamente hacen donaciones periódicas que siendo muy importantes resultan insuficientes por lo que el autoabastecimiento resulta una de las piezas importantes para el sostenimiento de la obra Fábricas de todo tipo, cultivos agrícolas, ecológicos respetuosos con el medio ambiente pastelerías o panaderías son algunas de las herramientas de que hace uso la organización y que sirva además para hacer terapias y rehabilitaciones de las personas acogidas y para enseñarles un oficio que les sirva para un futuro fuera de la marginación Remar El Salvador es un modelo de gestión que demuestra la poderosa mano de Dios en la vida de los más necesitados Remar, 32 años, porque su corazón es inmenso y su ayuda siempre llega Ayúdanos a seguir ayudando Visítanos en nuestra página web www.remar.org assistente en nuestra página web autora